Pero llegar aquí y verlos a todos, ustedes me tienen con el nudo en la garganta, me platicaba a mi tía Marilu, vengan a mi tía Marilu, ella es la que me traía. Le digo que no aguantaba tantas emociones, que estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, he vivido, bueno, he estudiado tres años lejos de Navojoa, en Hermosillo, en Obregón, y no hay ciudad como Navojoa, de verdad. De verdad, yo les hablo a mis papás los fines de semana y les digo, quisiera irme, quisiera estar en mi Navojoa, de verdad, no hay ciudad más tranquila, y estoy muy, pero muy feliz y orgullosa de que mencionaran cuando dijeron que nuestra belleza Mundo México era el Yamelín de Navojoa, Sonora, mi ciudad de Navojoa, porque sé que viene el frío, que hay muchas personas que no tienen cómo abrigarse, que no tienen una cobija, que no tienen ropa, tenis, zapatos, y yo les voy a avisar exactamente en redes sociales el día que voy a estar aquí en la plaza, es una colecta de ropa para el tiempo de frío, no importa si nada más tienen una blusa, una chamarrita que ya no necesiten, todo va a ser muy bienvenido, espero que me puedan ayudar, yo ya llegué, ahorita le dije a mi mamá, vamos a sacar mañana la ropa, porque hay muchas personas que lo necesitan, y es una de las muchas cosas que quiero hacer por mi ciudad. Buenas noches, nos encontramos con Yamelín Ramírez Cota, quien es nuestra belleza Mundo México. Buenas noches, Yamelín. Muy buenas noches. Platícanos cómo te sientes por este recibimiento que tuviste por los davojoenses, tu tierra natal. Estoy muy feliz, como ya lo mencionaba, yo estaba con el nudo en la garganta de ver a las personas recibiéndome en los tres picos, llegar aquí a Navojoa después de un mes de mucha preparación, de la concentración y de traerles esta corona, es para mí un orgullo, y siempre voy a decir, soy de Navojoa y estoy muy contenta de haber nacido aquí. Sabemos que los navojoenses estuvieron apoyando por vía Facebook, por las redes sociales, en todo momento sentiste este apoyo, ¿qué les dirías a los navojoenses que siempre estuvieron apoyándote y echándote porras? Así es, siempre vi el apoyo que tenía de aquí de Navojoa, de mis familiares, de personas que conozco, personas que aún no conozco y que me decían, yo soy de Navojoa y mucha suerte y tú puedes. Les quiero agradecer, de verdad estoy muy feliz y muy contenta de decir que Navojoa siempre está conmigo, que siempre de corazón los tengo aquí y les quiero decir que muchísimas gracias, de verdad, estoy muy orgullosa de todos ellos. Platícanos un poquito acerca del momento que viviste cuando te coronaron como reina de belleza. Ay, pues no lo podía creer, yo estaba helada y lo primero, como me han preguntado, lo que se me vino a la mente fue lo que me dijo mi papá, de que ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces fue un gran impacto porque es un orgullo para mí ser de Sonora y ahora ya representar a mi país y ir a un concurso internacional representando a mi país, a una mujer mexicana, que somos muy luchonas, es un orgullo. Muy bien, Yamelin, ¿cómo cambió tu vida este certamen? Cambió para bien porque, como ya lo dije, tengo una corona y una banda que no solo significa la belleza o la elegancia, sino también la necesidad de ayudar, eso es lo que a mí me mueve, las ganas de ayudar y creo que esta corona me está dando la oportunidad de poder ayudar a todas esas personas que yo siempre he querido apoyar. Bien, ¿nos puedes platicar qué sigue para ti? Sigue para mí estar unos meses aquí en Navajoa, disfrutando mi familia, preparándome, después me voy al Distrito Federal varios meses, ahí es una preparación muy intensa, clases de pasarela, motivación, nutrición, gimnasio, cultura general y ya después yo me voy a concursar en el 2015, en noviembre o diciembre, representando a mi país. Bien, por último, ¿podrías describir a Navajoa? ¿Qué significa para ti Navajoa? Navajoa para mí es la ciudad más hermosa, más tranquila, donde puedes venir y disfrutar de un fin de semana hermoso y estoy muy orgullosa de ser navajoense. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, un beso a todos, gracias por venir.